Música Música Para celebrar no solo el aniversario del museo en su tercer año desde que abrió las puertas al público en el 2015, sino también celebrar el ajusticiamiento de Ulises Erox a manos de jóvenes mocanos. La muerte de Ulises Erox vino a ser la primera vez que se registra en la historia de la República Dominicana en donde un jefe de Estado cae por muerte violenta y tenía que ser a manos de jóvenes mocanos. Esto volvió a ocurrir justamente en 1961 cuando Moca nueva vez sube a escenario con su papel protagónico. Me refiero al ajusticiamiento del sanguinario Leonidas Trujillo. Esta calle tendrá 70 banderas en toda la calzada, con 56 luces que iluminarán toda esta calle. Con un tratamiento de pintura en todo el trayecto de esta calle 26 de julio hasta el fondo, en la que podrán los niños y los adultos y los jóvenes disfrutar de un espacio libre y agradable. Con algunos zafacones y bancos que puedan la gente sentarse en ese espacio. Gracias a la asociación mocanos por un aporte de 400 mil pesos que ha hecho posible. 200 mil a la gobernación, 150 mil al senador y los diputados que pardan por 200 mil. Para el próximo año que vamos a celebrar los 120 aniversarios, esa calle, ese tramo que es el primero, estará así y con Dios delante, que es el que todo lo puede y el que nos permite estar aquí, pues trataremos que sea completa la calle. Tenemos al final de esta actividad lo que será el recorrido de la Ruta de la Libertad. La Ruta de la Libertad consiste desde el saliendo del zoológico, pasando frente al Palacio de Justicia y a la Plaza de los Presidentes, metiéndolo por la casa de los Masa, o sea, de Vicente de la Masa, doblándose a la Presidente Basque y cogemos este caño, la 26 de julio completa. Hoy nos convoca a este lugar un hecho histórico acontecido en Moca y de connotación nacional. Y la historia marca en los monumentos muchas veces el pasado de generaciones que marcaron la vida de una nación. Hoy yo tengo una pregunta de reflexión. Aquí nos convoca el hecho del ajusticiamiento de Ulises Herón, un tirano de la historia y que, como dijera nuestro alcalde, también tiene un aval dentro de su gobierno, pero con una mano férrea de opresión para la población. Una población que probablemente no conocía su derecha ni su izquierda en asuntos de derechos civiles y de asuntos de nación. Sin embargo, yo tengo una pregunta como educadora. ¿Cómo contarán la historia de nosotros los maestros, las generaciones venideras? ¿Cómo contarán la historia de la escuela de hoy, de los políticos, de los médicos, de los fiscales, de los jueces que imparten justicia o injusticia en nuestros tribunales cada día? Es muy importante que nosotros sepamos que la sociedad no puede perder la sensibilidad. Hoy día decimos, mataron uno allí, mataron otro aquí, mira, mataron a tal muchacho y pasamos de largo, ¿y qué? Y no somos nosotros los actores hoy que quedaremos en las fáminas de la historia de mañana. No nos llama esto reflexión. La familia tiene una gran responsabilidad. Los maestros, la escuela, los políticos. Es hora de que nosotros reflexionemos sobre nuestro presente, porque ese presente mañana será historia. Es muy importante que las autoridades civiles y militares, que los maestros, que los políticos de nuestra nación, aunque los legisladores nos sentemos a pensar para dónde llevamos esta nación. ¿Qué queremos nosotros que cuenten mañana a las generaciones? Es importante que demos una mirada a los adolescentes de nuestra patria. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho, no es menos cierto que en nuestro barrio un adolescente vende su cuerpo por un celular o por una pasola. Y es hora de que también en eso nosotros podamos intervenir, que reflexionemos en esa realidad, que suyace en medio de nosotros y que amerita de una educación más puntual, que salga de este lugar, que se asiente en la escuela, pero que pueda estar en cada estamento del Estado. Hoy como educadora me llama reflexión. En nuestro pasado histórico hay mucha sangre. En nuestro pasado hay muchos héroes y muchos hombres de valor y muchas mujeres de valor. Y hay muchas educadoras que marcaron la historia. Pero este es nuestro momento. Y nosotros tenemos la noble responsabilidad con esta nación de seguir marcando los hechos de la historia. Y hago también un llamado a lo que profesamos ser religiosos. Es hora de que nosotros no solamente tengamos a Dios en la boca, sino que también lo tengamos en el corazón. Y que las acciones de los cristianos que están establecidas en la Biblia la podamos poner en práctica en todos los estamentos de la sociedad dominicana. Ingeniero César de Lada, por su apoyo permanente a este Museo 26 de Julio, que es un orgullo del pueblo mocano. Lo que creo que debo de hacer es presentarles algunas ideas de lo que nosotros debemos de hacer para garantizar o para lograr que esos jóvenes que tuvieron la valentía de producir este acontecimiento histórico se mantengan en la mente y el corazón de todos nosotros y de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso voy a tomar parte del sermón que en el Tedeon pronunció el Padre Alonso. Pedirle a Dios que siempre nos dé ojos para ver oído para escuchar y yo agrego un cerebro para razonar y una boca para poder expresar lo que vemos escuchamos y razonamos. Acceso sin límites